Hola, ¿qué tal? Soy Lilian Guego y estoy acá para comentarte acerca del incienso sagrado. Imagino que recibiste en tu kit de inicio el incienso, porque está en todos los kits de inicio de todos los mercados, y que has quedado espectacularmente fascinado con ese aroma, la sensación de bienestar, la sensación de conexión sagrada, la sensación de centramiento, de paz, de relajación sin dar sueño, relajación en cuanto a bajada del estrés, sensación de calma, de confort, de que todo está bien, y esa conexión que da el aceite de incienso para el sentir la facilidad de conectar con el todo, con la meditación, con la oración, con el Padre, Madre, Creador, Espíritu, Fuente, como tú le quieras llamar. Yahvé, Jehová, como tú quieras expresar lo que es la Fuente Divina. El incienso entonces, en general, todos los inciensos son para conectarte con la Fuente, con la Divinidad que hay en ti, que hay en cada uno de nosotros, que es una sola, es una sola divinidad con el campo universal. Y es espectacularmente eficaz todos los inciensos para la piel, todos para la piel. Para recomponer, elastizar, mimar y hacer que esa piel esté elástica, suave. Y es un espectacular antiarrugas que se usa en muchísimas cremas. No dejes de probar las de Young Living o prepara la tuya. ¿Qué pasa con el Sacred Frankincense o incienso sagrado? Es de un árbol distinto, se llama Bosbelia Sacra. Este árbol, antes estaba, se piensa que creció, que sí, en la zona donde parte del trayecto del éxodo que hizo el pueblo judío. Que ese era el incienso que se usaba y que la Biblia referencia. Un incienso muy especial, con un aroma mucho más sutil, con un aroma mucho más profundo, con más cantidad de esquiterpenos, que son unas sustancias que aumentan la capacidad de respirar de nuestro cerebro, de estar alerta de nuestro cerebro, de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, además, otro detalle, que es que tiene mayor cantidad de algunos compuestos químicos que son excelentes para impulsar el sistema inmunitario. Que viene en tu kit también. Vas a encontrar otro video que te va a hablar de este. Pero el sagrado tiene un aroma especial, tiene mayor composición química para impulsar, darle un empuje a ese sistema inmunitario que naturalmente va a defenderse de cualquier factor externo. Primeramente, todo, conexión espiritual. Ha sido muy investigado, eso lo buscas por internet, porque yo no te voy a expresar esto en este video. Nosotros estamos ofreciéndote para tu bienestar, para tu rutina diaria, para que lo uses desde que te despiertas hasta que te apuestes. Pero tiene mucha investigación sobre el sistema inmunitario, sobre algunas afecciones o condiciones de salud. Lo puedes investigar por tú mismo, por ti mismo, en el internet. Y bueno, es eso, da paz, da... Está en la fórmula Transformation, que es una fórmula maravillosa. Está en la fórmula Three Wise Men, tres hombres sabios, que son los tres hombres que le entregaron oro, mirro e incienso al niño Jesús. Hay una cosa interesante que me falta decirte, un detalle. Este incienso crece solamente, se exterminó, se extinguió en todo ese camino que el pueblo judío hizo durante su éxodo. Entonces ahora solo crece en una cierta zona de Oman. Se hizo un estudio en un montón de lugares y el incienso, el Bosbelia Sacra, ese árbol verdaderamente está solo en esa zona. Y Gery Pudo, Gery John, el que fundó esta compañía, el esposo de Mary, que ahora es la dueña, porque esta es una empresa familiar, negoció con el jeque árabe de la zona para poder tener una granja allí y tener destilación. También se destila en España, se lleva hasta España, porque las piedritas se secan y eso se puede conservar mucho tiempo sin que pierda su capacidad cuando sacamos el aceite esencial de adentro, ¿verdad? Esas piedras. Y esas piedritas, esas piedras de incienso, que es la resina del árbol, ¿verdad? El árbol de incienso, tanto el de Bosbelia Carteri como Bosbelia Sacra, como cualquier otra Bosbelia, tiene como una goma, como una resina, es un aceite resinoso. Y entonces, si le hacen pequeños tajos al árbol, sale, se seca el sol, se hacen esas piedritas grandes, medianas, pequeñas, y eso es lo que se destila. Eso es lo que se quema en las iglesias, eso es lo que tú puedes comprar y quemar. Claro que los que se venden en general en las tiendas para quemar son de muy, muy mala calidad y casi te diría que es imposible que sea de Bosbelia Sacra o de Bosbelia Carteri. En general, son de otras variedades de árbol. Así que es interesante saber que el que tiene ya un living es el verdadero incienso sagrado porque Gary hizo una investigación sobre eso. ¿Qué más te digo para terminar? Lo puedes, puedes reusar los rolones que compramos en New Living o puedes comprar otros rolones. Yo reuso los rolones. Puedes prepararte mitad incienso, mitad aceite UV6 y hacerte un maravilloso suero para el cutis. Primero limpio, luego pongo suero, puedo poner aceites puros también. El incienso lo puedes poner puro en la piel, sin ningún problema. La lavanda la puedes poner pura, el copaíba también. Algunos pocos aceites los puedes poner puros en la piel. Los demás, todos se diluyen. Luego que tú tengas práctica en usarlo, si ves que te caen bien sin diluir, pues no hay problema. Pero yo en este video oficial del Grupo Guerreros Aromáticos te tengo que sugerir que lo diluyas para tu seguridad y te lo aplicas. Puedes hacerlo un pequeñito o puedes usar el de 15 mililitros, ponerle un rolo y rehusas el frasco. ¡Ay, qué rico el olor de esto! Es que a este le combiné el incienso sagrado, el otro incienso y geranio. Entonces quedó un producto para la piel delicioso. Puedes inhalarlo varias veces al día, puedes ponerlo en tu difusor, puedes colocarte en una planta de los pies, puedes usarlo para hacer una ceremonia a la mañana de bienvenida al día y de agradecimiento, de limpieza de memorias. Puedes ponerlo en un atomizador junto con otros o solo para limpiar la energía o limpiar tu aura. Puedes ponerlo en hacer muchísimas cosas a nivel tópico y a nivel de inhalación con este producto. Todas las cosas que se te ocurran, ¿sí? Tenemos una versión, en los países que hay una versión Vitality Plus, esto puede, tiene permiso, autorización o etiquetado para ser bebido. Y lo mismo que te dije en el video de orégano. O otras compañeras te hayan dicho en otros videos. ¿Esos aceites que está etiquetado para consumo interno y para solo tópico y aromático ¿provienen de diferentes granjas? No. ¿Son, provienen de un diferente proceso de destilación o diferentes plantas? No. Pero tienen un diferente etiquetado. Y yo debo decirte que para consumo interno tienes que usar el que está etiquetado para consumo interno. Bueno, muy bien, entonces, incienso sagrado o belia sacra. Si está en promoción algún mes en tu mercado, no dejes de comprarlo. Cómpralo, aprovecha para llegar a ese nivel de promoción y ganártelo porque es un aceite poderoso y maravilloso. Ahí me salió un verso. Y si no está en promoción, agrégalo a tu orden porque no te vas a arrepentir. Y jamás detener entre todas tus joyas en tu casa, incienso sagrado. Nos vemos en otro video.